Esta canción, tuve la oportunidad de grabarla con este grupo hace 21 años, 23 años, 23 años Y cada vez que la canto siempre viene un poquito de nostalgia y sentimiento por todo este tiempo Pero también mucha alegría porque hoy toda la gente todavía la recuerda Así que vamos a ver si hay quien también la canta ¿La van a cantar conmigo, sí o no? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 En la mirada Dibujo En el cielo Atravesados por la flecha Que divide un corazón De los dos lados somos De los dos lados somos yo Te invito a ser de ti Cuando quiere Dándome de beber Porque tú es fieles La única de otros brazos Te entregas en amor No puedo ver Tu mirada Que me cabe su dolor Yo Por el nombre de amor Por el nombre de la vida Y tú De la comodidad Llega de soledad Porque sé que me amas Yo Siento cada canción Siento de emoción Siento de esperanza Y tú Y tú Y tú Y tú Tú tienes la alba Y tú Es el color de el mismo Y tú ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!